El excorredor británico Sebastian Coe afronta en la presidencia de la Asociación Internacional de Atletismo un gigantesco doble desafío, investigar las acusaciones vertidas contra Rusia por supuesto dopaje sistemático con el auspicio de las autoridades y limpiar el nombre del organismo luego que su predecesor, Lamine Diak, fuera acusado de aceptar sobornos rusos para ocultar esa trama. La agencia mundial antidopaje, autora del informe contra Rusia, sugirió que la carrera del británico estaría en riesgo si no comprende y actúa en torno a la situación. El excorredor dio hasta final de semana a Moscú para presentar una respuesta ante las acusaciones.